hola estamos aquí en su canal te invito a un taco con una receta nueva fácil deliciosa y créeme cuando te digo deliciosa es que está riquísimo pues los ingredientes que utilizamos realcen el sabor bastante así que quédate con nosotros y vayamos juntos a hacer un pollo relleno al horno con carne molida y espinacas riquísimo el relleno también tiene un sabor muy peculiar ambos fueron hechos separados pero el sabor ya en conjunto delicioso vamos a ver cómo lo vamos a preparar y ya vete saboreando porque nos va a quedar riquísimo te voy a ir diciendo cuáles serán los ingredientes para hacer nuestro pollo relleno al horno los ingredientes te los voy a dejar tanto en la descripción como al final del vídeo de manera escrita para que lo tengas a la mano vamos a ver los ingredientes un kilo de pechuga de pollo aplanada o tú puedes pedir la pechuga entera y ya tú la vas cortando esta la vamos a sonar con ajo en polvo comino sal mejorana y cebolla en polvo además vamos a necesitar un diente de ajo pequeño y para nuestro relleno utilizaremos 250 gramos de carne molida dos ramitos de espinaca aproximadamente son 250 a 300 gramos una cebolla blanca un diente de ajo grande un tomate rojo y sal vamos a prepararlo vamos a empezar a hacer nuestro relleno para eso vamos a necesitar que este tomate esté picado en cuadritos chiquitos al igual que nuestra cebolla y de nuestras espinacas lo que haremos es que quitaremos como tal la hojita y le vamos a dar unos pequeños cortes para después lavarla perfectamente y desinfectarla le quitaremos las semillas a nuestro tomate si tu tomate rojo ya está lo suficientemente maduro va a ser mucho mejor pues le va a un sabor más rico todavía solo picamos media cebolla súper finito lo más que puedas y ahora de nuestros espinacas vamos a quitar solo las hojitas si tú llegas a encontrar tus espinacas ya picadas también pueden ser útiles a mí me gusta hacerlo así como más fresco o desde la hojita para que sepas totalmente de dónde proviene pero cualquier presentación te es útil lo que queremos es el saborcito aquí ya están completas ya cortamos solo las hojitas vamos a hacerle unos cortes para que no nos quede toda la hoja completa o si tú prefieres puedes dejarla así completa si te fijas son trozos grandes esto lo vamos a lavar y lo vamos a desinfectar vamos a poner a calentar este sartencito al cual le vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco o el aceite que tú prefieras utilizar vamos a esperar a que éste se caliente una vez que ya está caliente vamos a poner a fuego medio nuestra lumbre y agregaremos nuestra cebollita y vamos a dejar que esta se sofría ahora regaremos el ajo este lo piqué lo más finito y lo vamos a agregar no lo agregamos desde el principio porque entonces se puede quemar y cambiar el saborcito de nuestra carne y ahora agregamos también nuestro tomate aquí agregaremos pimienta recién molida ahora agregamos nuestra carne molida queremos que sea más como un picadillo por lo que la vamos a integrar y la vamos a estar picando y agregamos un poco de sal y revolvamos vamos a tapar y dejaremos ahí cocer por unos 10 minutos aproximadamente ya que pasó el tiempo mira soltó el juguito tanto el tomate como la carnita que tenemos yo pedí que la carnita tuviera especialmente grasita para que le diera un toquecito extra ya que está casi cocida vamos a agregar ahora sí nuestras espinacas realmente ya cuando están cocidas las espinacas se merman demasiado y se hacen mucho menos por eso ya tú lo vas a ir calculando cuánto quieres echarle vamos a tratar de integrarla con nuestra carne y la vamos a volver a tapar para que se cozan en conjunto vamos a agregar un poco más de pimienta tú le puedes agregar aquí las especias que quieras incluso me voy a atrever a agregarle una pizquita pequeña de cúrcuma para que así le dé un saborcito un toquecito delicioso tú puedes ingeniártelas y ponerle los ingredientes que más te guste de nuevo tapamos y vamos a dejar aquí a que se coza no vamos a dejar que se coza al 100% pues como lo vamos a meter al horno entonces ahí va a terminar de cocerse junto con nuestro apoyo vamos a sacarlo en un plato pondremos a precalentar nuestro horno a 200 grados celsius 15 minutos previo a meter nuestro pollo al horno aquí tenemos nuestras pechugas donde yo las compré cada una de las pechugas las ponen en un papel de plástico por lo que vamos a estar la sacando y las vamos a ir acomodando pues vamos a hacer como como si fuera un rollo de nuestras pechugas con el relleno que ya tenemos aquí listo y preparado para empezar a hacer nuestro rollo vamos a poner unos plásticos abajo o puede ser papel adherente transparente para que nos ayude a darle forma cuando ya estemos preparando nuestro rollo de esta manera vamos a ir acomodando 2 pechugas de 2 en 2 pechugas que será nuestra base tú lo puedes hacer del tamaño que quieras o requieres sólo si trata de que se estén sobreponiendo tus pechugas puedes hacerla de 6 o de 8 ya tú más o menos vas a ir viendo cómo le vas a estar dando la forma una vez que ya está nuestra base vamos a agarrar nuestros condimentos y vamos a espolvorear tanto de comino todo es a tu gusto ajo en polvo cebolla en polvo mejorana un poco pues por afuera también vamos a tener y este le da bastante sabor así como sal recuerda que ya le echamos sal a nuestro relleno por lo que cuida que no se nos vaya a pasar de salada y aquí mismo al centro vamos a poner nuestro rollo vamos a tratar de que quede exactamente el centro para que podamos tapar para asegurar que nuestro rollo quede perfecto vamos a poner una pechuga más en las orillas en los extremos al centro para que cuando lo cerremos este nos ayude a sellar lo mejor ya te darás cuenta para que y vamos a agregar nuestro relleno huele riquísimo vamos a tratar de no echarle demasiado relleno para que el momento de que la estemos envolviendo quede perfecto y lo acomodamos aquí al centro y mira lo que vamos a hacer con estas lo vamos a tapar y estas mismas vamos a hacerlo de esta manera como si quisiéramos envolver vamos a envolverlo con todo y nuestro plástico así lo vamos a meter al congelador por unos 15 minutos aproximadamente posterior a que lo metimos a nuestro congelador ya va a quedar más durito y firme y el refractario donde lo vamos a poner haremos lo siguiente necesitamos 20 mililitros de mantequilla o gui te voy a dejar aquí el vídeo de cómo puedes hacer tu gui pues te lo recomiendo bastante porque pues es mucho más saludable unas gotitas y vamos a embarrarlo a mí me gusta bastante hacerlo con la mano pues así es mucho más fácil manejarlo esto es para que no se nos vaya a pegar nuestro pollo relleno en el horno y listo lo pondremos y le vamos a ir quitando nuestro plástico mira aquí está perfecto en nuestra mantequilla vamos a agregar el diente de ajo pequeño comino ajo en polvo este es opcional si tú se lo quieres echar o no pues ya le echamos un ajo entero cebolla en polvo y una pizquita de sal y lo vamos a revolver pues este va a ser con lo que vamos a bañar nuestro pollo relleno una vez bien revuelto vamos a bañar nuestro pollito y ya con tu manita lo vamos a embarrar y lo vamos a distribuir por todo nuestro pollo relleno y por encima vamos a agregarle hojitas espolvoreándole la albahaca y listo ahora sí vamos a llevarlo a nuestro horno ya tenemos previamente precalentado nuestro horno y ahora vamos a meter nuestro pollo relleno y lo vamos a dejar horneando a 200 grados celsius por aproximadamente unas 30 minutos más tarde venemos a checarlo y así se ve nuestro pollito todavía le falta coserse llevamos 30 minutos y vamos a dejarla por otros 20 a 30 minutos a que se cosa perfectamente vamos a revisarla le meteremos un trinche para ver que tal y todavía le falta en este momento vamos a agregarle un poco de pimienta recién molida ten mucho cuidado pues hasta caliente tu horno la dejaremos por otros 20 minutos y los últimos 10 minutos lo vamos a poner pero sin tapa ahora vamos a quitarle la tapa y lo dejaremos así otros 10 minutos para que se dore la parte de arriba pasados los 10 minutos ahora sí podemos sacarlo ya está súper cocidito y delicioso y aquí tenemos ya nuestro pollito miren nada más quedó súper bien cocido muy jugosito esto es parte de la grasita de la misma pechuga y por supuesto el jugo de la carne y todo vamos a partirla esto se ve delicioso y esta pieza que cortamos mira nada más lo bonito y súper cocidito y rellena que está vamos a servirla en nuestro plato dependiendo de qué tan gruesos los quieras ya tú lo irás partiendo pero de cualquier lado que lo tomes estará delicioso incluso lo puedes bañar así del mismo caldito que desprendió al estarse cociendo y pues no nos queda más que ir a probarlo aquí tenemos ya nuestro pollito al horno de verdad si tú quisieras o no comes alguna de las dos carnes o en el momento no tienes ganas incluso te lo puedes preparar separado así que por así decirlo aquí tenemos dos recetas en una como hacer tu carne molida con espinacas y tu pollo relleno ay el aroma es riquísimo mmm y el sabor mmm mucho mucho más además la parte con la que lo bañamos encima está riquísimo hasta se me antoja hacer un panecito con ese aderecito arriba uff mmm delicioso que tú sabrás con qué eliges acompañar si con un trozo de pan un baguette un pan tostado unas tortillas o simplemente así solito incluso como entrada te voy a dejar aquí cómo hacer una sopa de tortilla riquísima el sabor entre la sopita de tortilla y este pollito al horno mmm te aseguro que va a equilibrar bastante además si tú prefieres también aquí te voy a dejar de cómo hacer varios tipos de salsa con el que a lo mejor lo puedes bañar pues en esta ocasión no tiene ningún tipo de picante nuestro pollo al horno pero si es de tu preferencia y te gusta ese toquecito picoso recuerda que aquí te voy a dejar cómo hacer algunos tipos de salsas ya tú puedes elegir si quieres cambiarle a lo mejor el relleno ponerle más ponerle menos o si vas a hacer una mayor cantidad como sea recuerda que prepararlo nunca, nunca, nunca te debe dar miedo pues aprendiendo y comiendo y disfrutando es como uno va haciéndose experto mmm buenísimo nos vemos en un siguiente video recuerda suscribirte y comentarme qué te pareció y sobre todo cómo te quedó a ti nos vemos en un siguiente video te invito a un taco hasta pronto muchas gracias y chau a chau la